En Activación dispositivos, haciendo clic en Compartir licencia, puedes compartir tu licencia con otros empleados o colaboradores. La clave de activación se asigna de forma encriptada. El usuario puede iniciar conexiones remotas con la misma suscripción, sin tener la clave de activación completa. La compartición puede eliminarse en cualquier momento en la página Activación dispositivos.